¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque el día de hoy en Hablemos de Ciencia, estaremos hablando de un tema muy interesante, como lo es el dolor. Si quieres saber por qué te duele cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, o quizá por qué sientes placer con dolor, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial. Va a estar con nosotros Karen Hernández, quien es estudiante de químico-farmacobiólogo de la FES Zaragoza, mejor conocida como Karencita Wild, y pues bueno, es divulgadora de ciencia en redes sociales y creadora, junto con Ulises Carvajal, de Biociencia Wild. Y si no los conocen, necesitan conocerlos porque hacen infografías hermosísimas. Y pues bueno, nos va a estar platicando de este tema, que es bastante interesante, que es el dolor, pero dejemos que ella nos platique más al respecto. Así que, bienvenida Karen, bienvenida a Cápsula Channel. Gracias Prof, muchas gracias por la invitación. No, 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 feliz aquí de tenerla también aquí en el canal. Ya vamos a cerrar el año con esta excelente charla con un mega tema, que nos vamos a meter en un trip, pero un trip neurológico, ¿sí o no? Claro que sí, es que esta clase de preguntas son, o sea, como que a lo mejor no las llegas a procesar así de, es como, ah, pues no sé, este, algo que tenemos tan normalizado, que no llegas a profundizar más, pero cuando profundizas, realmente sí ya te vas a un, verdaderamente un trip, como dice usted. Sí, un trip, porque al final de cuentas, si vamos a empezar a hablar del dolor, pues es esta expresión que hace nuestro cerebro de los sentidos, y cómo toda la bioquímica se mueve para decirnos, ¡ay! ¿no? O sea, ¡ay dolor! O sea, es alerta, ¿no? Sí, exactamente, justo porque es un, un estado de alerta, ¿no? Y a lo mejor uno diría, ¿y esto para qué me sirve, no? Pero justamente es lo que vamos a ver en unos momentos. Va a estar buenísima, como decimos, buenísima. Pues ya está, Karencita, pues vamos a arrancar con este tema, y con esto cerramos el año que se va a quedar genial, porque hay muchas cosas el próximo, y vamos a cerrar con Biosciencia Wild, y vamos a tener, está entrando también el año, así que échale, échale, Karencita. Venga, ahora, como bien nos contaba el profe, vamos a platicar un poco acerca de qué rayos es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor. Yo creo que absolutamente todos nos ha pasado, que si te caes, que si te pegas en el dedo chiquito con el pie de la cama, o que si ya de repente te caes de la bicicleta, cualquier situación en la cual ya tu cuerpo está moviendo un montón de químicos y de señales eléctricas, las cuales de repente vas a interpretar como un, ¡ay! ¿qué fue lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo, que estoy sintiendo esta cosa tan extraña y tan incómoda? Que es el dolor. Y justamente es porque el dolor va a estar definido como una situación, una emoción, una sensión, más que nada, una experiencia sensorial que va a ser catalogada como desagradable, o puede que no. Y esta normalmente es asociada con una lesión, ya sea de manera física o inclusive también emocional, porque el dolor tiene una infinidad de clasificaciones, pero en este caso, que estamos hablando más como bioquímicamente, más físicamente, este va a estar clasificado como agudo y crónico. ¿A qué vamos a esto? Siempre hemos escuchado de las enfermedades, por ejemplo, inflamatorias, un ejemplo es la artritis reumatoide, etcétera, cualquier tipo de enfermedad crónica, en la cual el dolor va a estar acompañándonos durante un, bueno, durante un tiempo y va a estar avanzando conforme vaya avanzando la enfermedad. Y otro caso, que es el que todos experimentamos, yo creo que casi diario, que es el dolor agudo, el cual va a estar causado por algún evento en específico, en el cual no alguno de nuestros tejidos se ve lesionado, y va a liberar una infinidad de químicos, de señales que va a interpretar nuestro cerebro como de, ¡ay! O sea, es una especie de instinto de supervivencia, por ejemplo, cuando estás cocinando por primera vez y que de repente ya te brincó tantito del aceite que estás ocupando, y es como, ¡ay! En tu cuerpo no se va a quedar ahí, no va a estar así como de, a ver, vamos a esperar que se me fría la mano o algo así. Exacto. No, sino que justamente el dolor tiene tal importancia que hace que nosotros lleguemos a sobrevivir, por ende, es demasiado importante que siempre estemos al pendiente de, pues literalmente, de que se sienta, ¿no? El dolor, también dicen por ahí algunos autores, que es como la expresión o el hecho de saber que estás vivo. Y aunado a esto, también cabe destacar que el dolor va a tener una especie de, ¿cómo explicarlo? Va a ser algo completa y totalmente perceptivo, va a cambiar entre cada individuo, es algo subjetivo, es decir, si por ejemplo nosotros en este momento le damos un coco al profe, como está en este gif de la diapositiva, o a cualquiera de nosotros, cada quien lo va a percibir de una manera diferente, ya que el dolor no es como tal que todos tengamos el mismo cerebro y que todos tengamos el mismo umbral del dolor, que es esta manera en la que cada quien lo va percibiendo, es decir, puede que a alguien le duela demasiado un golpe, puede que a alguien no le duela nada o puede que a alguien hasta sienta otras cosillas por ahí con un golpe. Claro, claro. ¿Qué también? Se vale, ¿no? Se vale esa otra pared también. Exacto, es algo que también es súper interesante de investigar porque es como componentes tanto biológicos como psicológicos como sociales que componen la interpretación del dolor y es algo súper fascinante que vamos a hablar un poquitillo de ello y también hay que hablar un poco del protagonista, que es, como siempre, el cerebro, el órgano que se encarga más que nada de procesar todo, porque en realidad nosotros no es como que sintamos dolor en el cerebro, sino que, de hecho, el cerebro no tiene ni siquiera los receptores capaces de sentir dolor. De hecho, cuando te lo narran algunos autores, es literalmente, tú podrías tener, si sobrevivieras, claro, si tú podrías tener algo perforándote el cerebro y no sentirías dolor. Sin embargo, obviamente, no sobrevivirías, pero el punto está en que en el cerebro no hay una especie de receptor del dolor, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, sino que, por ejemplo, todos hemos experimentado dolor de cabeza y no es como tal que te duele el cerebro, sino que está inflamada toda la zona de alrededor en la cual sí hay esta clase de receptores que se les llama nociceptores o nocioceptores, dependiendo del autor. Y justamente es el cerebro donde se va a procesar absolutamente todo el mensaje que nosotros estemos sintiendo. Si te estás pellizcando, si ya te cayó agua caliente, que si te tropezaste, si te raspaste, lo que sea, todo esto va a ser enviado mediante todas las neuronas y las fibras nerviosas hacia el dolor mediante diferentes vías, que son la vía ascendente, que es la que lleva el mensaje de la periferia hacia el centro del cerebro, y la descendente, que lleva la interpretación del cerebro hacia tu extremidad o lo que sea donde estés sintiendo el dolor, que es la que se va a encargar de decir oye, esto nos está doliendo, esto está maltratando, quita la mano de ahí o haz algo. Entonces, en esta, no es como tal que nosotros tengamos una parte del cerebro que se encargue de decir, ay, esto está doliendo, no, manda un mensaje. No, sino que en realidad son una infinidad de estructuras del cerebro las cuales van a estar interpretando todo este mensaje. De ahí que el dolor sea algo tan, como les explico, tan subjetivo que todos lo sintamos diferente, porque a pesar de que sí, todos tenemos un cerebro, no siempre lo vamos a interpretar de la misma manera. Y justamente es por todo este componente socioconductual ajeno a lo biológico que le vamos a dar diferentes interpretaciones. Ok. O sea que ese golpe del dedo chiquito, ese es clásico. Sí. Sí. Cada quien lo puede sentir o leve o demasiado de morirse, ¿no? Yo soy de esos de que se mueren. Yo me pego del ocho chiquito y me estoy revolcando en el piso así. Obviamente. Sí, eso también es algo bastante interesante de ver. Y digo, a todos nos ha pasado que ya de repente te tropiezas con el mueble de la esquina del mueble de tu casa y ya tu dedito está como de arránqueme ya, no quiero existir. Sí. De que ya te quieres ir. Sí, o sea, sí es un dolor bastante, bastante fuerte. Y ahorita vamos a explicar más o menos cómo es que se transmite todo este mensaje. Y justamente empezando para platicar de eso es gracias a los nociceptores. Nosotros tenemos una infinidad de receptores los cuales se encargan de recibir, no sé, neurotransmisores, hormonas, medicamentos, etcétera. Todo tipo de receptores. Iones, whatever. Pero los nociceptores en sí se van a encargar de recibir la información ante algún estímulo nocivo. Es decir, por ejemplo, si ya se te dañó alguna célula, si de repente ya traes el hueso de fuera. Todo ese proceso de dolor conlleva una liberación de diferentes mensajeros. Principalmente las prostaglandinas, que son una de las moléculas que están involucradas en la respuesta inflamatoria. El potasio, la bradicinina, el ATP, que estos están más relacionados con la lisis celular. Es decir, de ya, ¿qué pasó aquí? Se me están rompiendo las células. Están liberando todo el contenido importante que tienen. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque esto no es algo normal. Entonces, esto es lo que va a activar a los nociceptores. En este caso, aquí, por ejemplo, es lo que vemos. Tenemos un estímulo, que es, en este caso, que alguien tiene la mano en el fuego y se va a empezar a quemar. Pero la sinapsis que se da es tan rápida que, no sé usted, profe, pero yo si tengo de repente la mano que ya se me está quemando o que siento algo caliente, es cuestión de casi milisegundos que ya la quité. Y espero que todos sean así, ¿no? Aunque me supongo que debe existir algún tipo de patología o desorden donde no sientas el dolor luego, luego, ¿no? Porque sí, luego, luego. Si es calientito, es como, hum, ¿qué está pasando? Pero a lo mejor otros no. Exactamente. Igual, por ejemplo, retomando un poco el ejemplo del calor, a veces es como, ah, no sé, por ejemplo, si han asado malvaviscos en fogata con familia. Yo no, pero me imagino que ha de ser muy padre. Como que sentir todo ese calor, la brasa, etcétera, ha de ser como así de, ah, ok, es un calor, es un calor, uno, tolerable. Dos, es una especie de calor aceptado por mi cuerpo porque no estoy expuesto a, ya que me estoy ahí, me están usando como combustible. Sino que algo ahí también bastante interesante es la transmisión de las fibras nerviosas porque tenemos varios tipos de fibras nerviosas. Entonces, principalmente, las fibras nerviosas del dolor van a ser aquellas que, por mencionar el nombre, son fibras tipo A, B y C. Las A se dividen en cuatro, que son alfa, beta, gamma, delta. Y las relacionadas con el dolor van a ser las tipo C y las tipo alfa, delta, que son las menos mielinizadas que se tienen. Bien, entonces, este tipo de fibras se van a encargar de la sinapsis, de enviar todo este mensaje, este estímulo nocivo hacia el cerebro y que el cerebro se encargue de interpretar el mensaje de, oye, estamos siendo dañados, necesitamos reparar las cosas, necesitamos también generar un poco de analgesia porque también es algo bastante interesante que el sistema nervioso tiene su propio sistema de analgesia natural y regresar el mensaje y enviarles a las células tanto estas, como lo explico, estas señales de reparación y de quítate de ahí porque nos vamos a morir. Y justamente lo que va a ocurrir en las neuronas cuando nosotros sentimos ese dolor, aquí tenemos de ejemplo, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie que prácticamente sientes que te van a arrancar la pierna en muchas ocasiones, va a ser que en las neuronas no es como una especie de tin tin corre y mandan los mensajes así de ay, oye, como cuando te llega el chisme de tu amiga y tú pasas el chisme y chisme y chisme y chisme es algo parecido, pero no es como que las neuronas hablen, sino que más bien es una especie de gradiente electroquímico el cual se va a generar. Nosotros en este caso tenemos este puntito rojo que es nuestro estímulo nervioso, nuestra señal eléctrica de toda esta señalización de dolor, de oye, está pasando algo aquí. Entonces, esto lo que va a ocurrir, bueno, lo que va a generar es una hiperpolarización, así se le denomina, en la neurona. En este caso, lo que va a suceder es que este estímulo va a inducir la liberación del glutamato. El glutamato, en este caso, es nuestro señalizador de, así como, como lo explico, es este mensaje del amigo chismoso de, oye, está pasando esto y va a activar a sus siguientes receptores en la neurona de al lado. Es decir, como ese receptor de la neurona que dice, ah, me está llegando un mensaje, en este caso, me está llegando un chisme, está pasando algo, no sé, en el dedo chiquito del pie porque ya nos pegamos, ok, entonces, los receptores de esta neurona van a ser los receptores NMDA y AMPA que van a estar encargados de recibir al glutamato y percibir ese mensaje. Van a dejar que entre la sinapsis y van a seguir pasando ese mensaje por toda la fibra nerviosa hasta que llegue al cerebro. Es algo más o menos, así como a grandes rasgos, lo que sucede en cuanto a las neuronas. Ok, ok, ok. Entonces, es el estímulo como tal, pero a través de sustancias químicas. Exactamente. Y es que este proceso está, como lo explico, como definido en cuatro pasos, que es justamente el primero, la transducción con los nociceptores. Es algo como como clave, entre comillas, para asociar este proceso, que es la transducción con los nociceptores, la transmisión a través de todas las fibras, que esto se hace en forma de potenciales de acción, es decir, va a haber una especie de desequilibrio o de aumento electroquímico en las neuronas, lo que va a provocar que vayan pasando el tin, 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 tin entre todas ellas, hasta la fibra, bueno, por toda la fibra nerviosa, hasta que llegue al cerebro. También es importante hablar un poco de la respuesta inflamatoria, puesto que cada que te das un golpe, muy probablemente hayas visto que se empiece a inflamar, que se ponga rojo, que se ponga caliente, etcétera, que son las características de la inflamación y justamente este está muy relacionado con la liberación de ciertas sustancias que hacen que todo el sistema nervioso lo empiece a interpretar. Y de hecho, lo que se busca principalmente, no es como que, bueno, de hecho sí hay procesos sistémicos, inflamatorios crónicos, pero en este caso, hablando como de los golpes, lo que se busca es que todo el daño se centralice en esa zona, es decir, si te pegaste en el pie, no te va a empezar a doler la mano o el cuello, etcétera. Lo que se busca, bueno, lo que busca el sistema tanto nervioso como inmune es que se aísle ahí en esa región para que ya no llegue como que más este, como te explico, que la reacción en cadena no se generalice, que llega a suceder, pero la idea es que no. Ajá, sí, exacto, si me peguen el dedo que me duela una oreja, no sé. Ajá, está medio raro, ¿no? ¿Por qué? Si eso pasa, chequense. Exacto, no sé si hay algo de sistema linfático o no sé, más adelante a lo mejor por eso menciona. Sí, 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 y es que también toda la parte que cómo juega el sistema inmune es algo bastante interesante de ver, ahorita estamos un poco más centrados al nervioso, pero también el sistema inmune es todo un rollazo y te hace esa clase de preguntas de cómo es que todo funciona, ¿no? Porque empiezas a ver, no sé, por ejemplo, sistema cardiovascular y ves aislado el sistema inmune y ves aislado entre comillas el sistema nervioso y el sistema endocrino, etcétera, y de repente cuando tratas de entrelazarlos a todos, hay un punto en el que ya como que tu cerebro explota y te cuesta demasiado trabajo entender las cosas, pero el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo entiende y él es el que lo procesa, entonces es algo muy 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 interesante de ver. Y así, retomando la idea, justamente en la inflamación lo que va a suceder es la ruptura de estas células, estas células contienen ATP, contienen bradyquinina, contienen, bueno, contienen precursores del ácido araquidónico, contienen prostaglandinas, las cuales son importantes dianas hacia algunos de los fármacos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante y justamente todas estas sustancias son las que producen que estas moléculas son las que se van a interpretar como las señales, lo que le va a decir a la neurona oye, ¿está pasando algo? Este es el verdadero mensaje chismoso de está pasando algo aquí, necesitamos ayuda y ya mandan el mensaje pero no es como que ahorita lo estamos narrando como pasito a pasito pero esto es así te tardas más en parpadear prácticamente y ahora en cuanto dicho sí porque no es como que te dé mucho tiempo de regresemos al ejemplo del fuego no es como que te quedes ahí unos segundos o siquiera que parpadees o sea, si ya estás sintiendo algo se friega loca y ahora en cuanto al ácido araquidónico este es parte de la membrana celular es decir no es como que sea común verlo por afuera es como siempre siempre debe de estar en la membrana celular y si te lo encuentras por ahí luego luego se activa así como oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? deberías estar en la membrana y este tiene una fuerte activación del sistema inmune esto debido a que su procesamiento se va a dar mediante la interacción con citoquinas y con diversas enzimas en este caso que están aquí mencionadas la lipooxigenasa que va a hacer que el ácido araquidónico pase a ser un leucotrieno los cuales también tienen papeles importantes dentro de la respuesta inmune pero aquí los que nos trujen un poquito más y que están más fuertemente vinculados con la respuesta inflamatoria y también con algunos de los fármacos son aquellos que están relacionados con la COX que es también llamada ciclooxigenasa no es como tan difícil decirlo de esta va a haber dos tipos que tienen diferentes funciones y en este caso cuando el ácido araquidónico interactúa con la COX con la ciclooxigenasa puede derivar a tromboxano o las prostaglandinas que son principalmente esta esta especie de diana terapéutica o aquí es un punto clave para los fármacos también llamados AINES ajá ahora también algo importante de ver es que el cuerpo no es como que nada más se quede ahí esperando a que tú te quites o a que tú le digas ay oye me duele esto dame un paracetamol o sea no realmente el cuerpo tiene un mecanismo natural por el cual va a modular el dolor este sería como nuestra tercera parte de toda esta percepción del mensaje que es la modulación por ejemplo cuando te llegan a dar un balonazo en la cara o te llegas a o te llegan a sacar el aire de un golpe etcétera tu primera reacción aparte de quitarte o espero que esa sea también va a ser sobarte el hecho de ay oye me dolió y no sé no sé si en algún momento se lo ha preguntado por qué es que nos sobamos cómo es que el ser humano descubrió lo importante que es sobarse exacto no sé pero alivia el dolor un poco alivia el dolor y es algo muy 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 interesante de ver también porque como mencionaba antes tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas y estas no es como que todas se encarguen de pasar el mensaje de dolor sino que algunas es más que nada por ejemplo esta tensión muscular pasan todo tipo de mensajes y uno de ellos es un mensaje inhibitorio que hacemos mediante ahora sí que la sobación y es que ahí es algo así y es que en este caso lo que se busca justamente es inhibir el dolor y una de estas fibras nerviosas que si no me equivoco es la tipo alfa no es cierto la tipo A beta se va a encargar de pasar todos estos mensajes sensitivos es decir por ejemplo si yo hago esto en mi mano que nosotros recurrimos a hacer naturalmente la sobación en cualquiera de nuestros golpes y también es algo es un componente social porque estamos acostumbrados a que nuestras mamás llegan así como ay sóbate y te apapachan y toda esta parte y pues de cierta manera el cerebro es como ah ok todo va a estar bien y va a empezar a liberar otro tipo de químicos y ya empiezan a asociarlo en el hecho de sobarme me ayuda o sea el sana está la colita de rana si funciona si sirve si sirve y ahí está la explicación justamente además de eso en caso de un dolor demasiado 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 fuerte por ejemplo lo que hemos visto en las películas que de repente a una persona ya la acuchillaron quien sabe cuántas veces y sigue de pie y sigue haciendo muchísimas cosas y es como ¿por qué? por ejemplo si yo me pego en el dedo chico de pie me caigo me tumbo quiero que me arranquen la pierna etcétera pero esa persona llega a sobrevivir todo ese proceso y es como ¿cómo funciona el cerebro entonces? y es que en ese caso el cerebro se encarga de liberar algo conocido como peptidos opioides que por la parte de opioides pues ya te puedes imaginar como a que va medio relacionado en este caso uno en particular son las endorfinas estas se van a encargar de interactuar con los receptores que van a inhibir a este proceso en el cual estábamos hablando anteriormente ¿no? la transmisión de glutamato de neurona a neurona lo que hacen es que en la neurona vamos a tener un tipo de receptor denominados mu, kappa y lambda me parece que son esos tres y en este caso el que tiene una mayor actividad es el receptor mu con el cual van a interactuar las endorfinas y van a provocar que ya no haya este gradiente electroquímico que permite la apertura de los receptores y la liberación del glutamato es decir van a ser como una especie de llavecita que si nosotros la colocamos ya no se van a abrir las puertas y el glutamato ya no va a seguir transmitiéndose justamente es gracias al cerebro ¿no? estos me parece que son enviados es un mensaje enviado por los núcleos del RAFE si no me equivoco esa es la estructura del cerebro que se encarga de la liberación de ello y ¿qué otra cosa iba a mencionar aquí? creo que eso era todo aquí y en cuanto a los fármacos analgésicos porque evidentemente el ser humano no se va a quedar esperando así como de a ver si si me hace caso mi cerebro y empieza a disminuir el dolor o hace algo sino que los seres humanos siempre vamos a intentar hacerlo todo más rápido más efectivo y ¿por qué no? en la comodidad en la comodidad de una pastillita de una tableta más bien y en este caso las dos clasificaciones de las que les voy a hablar ahorita un poquillo así a grandes rasgos es de los fármacos opioides y de los AINES que son antiinflamatorios no esteroideos sí antiinflamatorios no esteroideos y en este caso ¿cómo funcionan? los opioides son un fármaco que son muy utilizados ya cuando de plano ya estás de que te estás muriendo de dolor literalmente ya que pueden llegar a generar bastante farmacodependencia y pueden generar adicción entonces eso también es algo muy importante de ver y lo que va a pasar es básicamente lo mismo que mencionamos un poquito atrás que es la interacción con los receptores mu de la neurona lo van a inhibir y van a inhibir la transmisión del mensaje que esto en caso bueno aquí naturalmente se hace mediante endorfinas pero por ejemplo los los opioides más utilizados son la morfina la codeína el fentanilo que básicamente van a buscar hacer eso pero se van a unir con aún mayor afinidad a los receptores mu que los propios péptidos opioides y en caso de los aines que son los antiinflamatorios no esteroideos van a tener ciertas características que son este la antiinflamación antipirético van a ser analgésicos y déjeme acuerdo de la cuarta no me acuerdo de la cuarta pero el punto está en que estos lo que van a hacer es inhibir la actividad de la ciclooxigenasa el problema está en que inhiben tanto a la 1 como a la 2 y hablando un poquito en cuanto a la las funciones de la ciclooxigenasa la ciclooxigenasa 2 es la que se encarga de todo el proceso inflamatorio del dolor y de la fiebre también por eso es que son antipiréticos pero el problema está con la ciclooxigenasa 1 ya que esta se encarga de regular por ejemplo todo lo que es la secreción gástrica también va a actuar como bueno va a generar toda esta hemostasia en cuanto a la sangre también por eso algunos de los fármacos van a tener acciones anticoagulantes esta era la cuarta creo sí sí es la cuarta por ejemplo la aspirina y en este caso van a tener también función de agregación plaquetaria que es también ahí donde entran en la parte de la hemostasia y es que si estos fármacos pudieran inhibir selectivamente a las ciclooxigenas A2 que está muy cañón porque como son enzimas son bastante similares entonces van a inhibirlas a ambas y es por eso que muchas veces te comentan que el paracetamol las aspirinas el litofenaco etcétera los ingieras después de los alimentos porque pueden llegar a producir irritación gástrica entonces eso también ojito con el cómo se toman los medicamentos entonces estas enzimas básicamente son las protagónicas para que puedan funcionar el paracetamol las aspirinas el litofenaco el naproxeno y un montón de fármacos que son clasificados como AINES interesante ojito ahí igual si lo toman con agua si lo toman con jugo o sea todo también tiene mucho que ver la absorción sí sí e importantísimo no se lo tomen con otra cosa que no sea agua por favor porque luego llega o sea nunca falta la señora diabética o señor diabético lo que sea que se toma su metformina sus hipoglucemicos etcétera todo el medicamento que se tenga que tomar y se lo toma con coca y dices no también sería importante la coca para que peguen sí para que para que peguen mejor digo esto me baja la azúcar pero no voy a hacer que me la baje de más pero no no funciona así ay es que si hay si hay esa mentalidad así media coquita con mi pastillita para que se regulen y no 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 estaría también bastante interesante yo creo que hay toda esa parte de la farmacéutica de así tienes que tomar tus medicamentos con esto con esto o a veces los mismos médicos ¿no? que mandan ciertos medicamentos que pueden llegar a interaccionar unos con otros y te quedas así de no estudiaste farmacología pero bueno ¿qué podemos hacer? nosotros no recetamos exacto ahí vamos a tener que traernos a nuestra jefa acá de salud pública la mis plaquetas para que hable de eso exactamente y ahora un poco relacionado con lo que mencionaba anteriormente el profe el dolor es esta señal es este instinto de supervivencia de decir mi cuerpo debe de estar íntegro debe de haber una homeostasis en él debe de estar completo íntegro funcional etcétera y qué pasa si no existiera el dolor porque uno diría es que es el dolor el dolor es una sensación muy desagradable el dolor es algo que me encantaría no sentir y estamos haciendo fármacos así de todos sabores y colores para no sentirlo pero qué pasaría si naturalmente no sentimos ese dolor y es que este dolor nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo si de repente ya tenemos algún proceso inflamatorio o que si en la artritis que si ya tenemos ahí alguna acumulación de complejos en las articulaciones etcétera nos ayuda a entender nuestro sistema de mil millones de maneras y algo que sucede cuando no lo sentimos es como por qué no lo siento y es que si es este instinto de supervivencia qué es lo que sucede nosotros vamos a hacer por ejemplo supongamos que alguien practica rapel o que alguien practica deportes de alto riesgo etcétera y si se cae y se pega etcétera le llega a suceder algo y él no siente absolutamente nada va a seguir haciéndolo y va a seguir haciéndolo y va a seguir haciéndolo es como esta especie de relación tóxica por ejemplo si ya sabes que ahí vas con una persona que no sé te trata mal o cualquier otra situación y ves que lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo ahí el problema a lo mejor si es la persona pero también está en ti porque no te estás dando cuenta así que amigos dense cuenta y es la misma historia si te tropiezas con la misma piedra muchas veces qué es lo que va a suceder o sea en algún punto pues si no lo estás sintiendo si no estás reflexionando si no estás reaccionando al hecho de que eso te hace daño pues como que algo anda mal y esta parte en la que las personas no sienten dolor se les llama síndrome de insensibilidad congénita al dolor a lo que hace referencia que es de carácter hereditario y esta es una enfermedad de carácter autosómico recesivo es decir tienes que estar hiper salado para que te llegue a tocar son muy extraños los casos que llegan a suceder y esta fue reportada por primera vez o descrita en 1932 por una persona de apellido Thierborn el cual lo reportó como una o sea él lo que hizo fue que vio en Paragas si no me equivoco un individuo que estaba expuesto en un circo el cual era o sea su acto en sí era ser como una especie de alfiletero humano y o sea no sé ustedes si se han clavado alguna vez una aguja o nada más cuando te ponen la inyección o cuando te van a sacar sangre etcétera todo ese proceso es como de o sea entras en pánico muchos hasta se desmayan nada más de ver la aguja y es como esta persona se se enterraba todas las agujas como si fuera un alfiletero y es como ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no estás sintiendo? y justamente es por ese ese síndrome todavía no bueno yo no me puse como a investigar tan profundamente con qué cromosomas está relacionado etcétera pero el punto está en que es de herencia genética y esta va a ser detectada a edades muy 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 tempranas porque prácticamente nosotros nacemos con dolor o sea el proceso de cuando digo yo no me acuerdo de cuando nací ¿no? pero algo súper característico que incluso los doctores se preocupan si no llega a suceder es que el bebé no llore el bebé tiene que llorar y no sé si se sigue haciendo esa práctica pero cuando no lloran lo que hacen es pues como que darle una nalgada o un golpecito para ver que pueda llorar que sienta ese estímulo y se hacen un montón de pruebas neonatales no nada más en cuanto al dolor sino de todos tipos por lo cual se puede detectar muy tempranamente y aunado a esto estas personas justamente no llegan a una edad muy avanzada porque básicamente el dolor es un instinto de supervivencia o sea es como si te pegas y te quemas y lo que sea si algo te llega a suceder aprendes de ello y no lo vuelves a hacer en caso de pues esta clase de cosas ¿no? y estas personas que no lo sienten pues es como ahí van otra vez y van otra vez y van otra vez y llegan a provocarse ciertas lesiones muy 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 drásticas e inclusive también está muy asociado este síndrome con lo que son las automutilaciones es decir que por ejemplo lo que llega a suceder o lo que yo vi que se está bueno que se tiene reportado es que estas personas que lo llegan a padecer se llegan inclusive a arrancar con los dientes las falanges distales es decir como la puntita de los dedos se las empiezan a arrancar así nada más o sea yo creo que así como la unicofagia que de repente se tiene como esta ansiedad por comerse las uñas bueno pues ellos se arrancan los dedos y este además de eso de las automutilaciones también está muy relacionada con las propias mordeduras de la lengua o de toda esta parte del epitolio bucal que es todo todo este cachetito interno que tenemos se lo empiezan a masticar pues no lo sienten si es cierto exacto que loco y es por ejemplo que loco está muy extraño la verdad bastante porque aparte o sea igual cuando estás comiendo y eso y empiezas a masticar las cosas pues nuestros dientes son capaces de rasgar las fibras de los animales o sea en caso de que las personas coman carne sino pues una verdura tampoco es como que esté bien suavecita cuando está cruda nuestros dientes son capaces de procesar eso al menos los dientes ya las enzimas es otra historia pero el hecho de que pueda rasgarlo eso significa que también puede rasgar fácilmente lo que nosotros poseemos y es lo que llega a suceder en muchas ocasiones con esta clase de personas digo este cuate monetizaba su deficiencia genética ahí ¿no? yo creo que de eso vivía sí o sea bueno pero sí es cierto vivir sin el el estímulo del dolor pero no te das cuenta en sí de esa respuesta de que algo le está pasando a tu cuerpo exacto es como puedes hacer como ochocientas mil millones de cosas y de hecho no me acuerdo hace no mucho vi un documental con este tipo de patología ¿no? de todas las personas que vivían con ello y pues sí efectivamente no eran personas de una edad muy avanzada eran personas jóvenes que tenían o sea para ellos era súper normal vivir con hematomas con un montón de cosas porque sí el cuerpo va a seguir funcionando pero tu cerebro no está interpretando el mensaje no está llegando de oye no tienes que hacer eso o sea no hay como alguien que te esté ahí diciendo no hagas eso bueno no es como que te lo diga ¿no? pero no está ahí protegiéndote sí qué loco o sea y ahora una astillita o con un corte de papel ay sí el corte de papel es horrible sí así como ¿cómo? o sea imagínate todo rasgado hasta sangrado en cuentas ¿no? de que está sangrando o sea está raro exacto está muy 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 extraño y es algo bastante interesante al igual que lo siguiente porque creo que como que esta clase de cosas empieza con una pregunta y terminas con un chorro de preguntas más y una de ellas es esta conducta en la cual si el dolor es algo desagradable ¿por qué a algunas personas les puede generar placer? entonces esto es básicamente o bueno se tienen varias teorías en las cuales principalmente comencemos por definir por qué a una persona le genera placer el dolor esto se le conoce como masoquismo que hace referencia al término a una de las obras de Marqués de Sade si no me equivoco y era la Venus ay no recuerdo el nombre de la obra pero el punto está en que son estas personas que van a sentir placer al tener un estímulo negativo de maltrato o de daño físico verbal psicológico porque también hay el componente psicológico juega algo bastante importante mediante todo este este conducto no es nada más en cuanto a conductas digámoslo así esta parte acá canchondosa de que ya estás con tu pareja y de repente ya te pegó o algo y ya te prendió más etcétera sino que también puede haber otro tipo de masoquismo y en este caso lo que pasa con estas personas a nivel neuronal o lo que es las hipótesis que se tienen es además de que estas personas van a tener un muy alto umbral de dolor es decir toda esta parte de que el dolor es algo subjetivo es como personas que aguantan un montón de cosas y que de repente lo que va a suceder es que este mensaje va a verse alterado una de las cosas características del dolor es que el cerebro va a tener un montón de estructuras que se encargan de interpretarlo una de ellas de las que entra en juego es la amígdala que se encarga de más que nada esta parte emocional de toda esta parte de la regulación pues sí de las emociones y va a haber una parte que también haya una liberación de endorfinas en este caso y además de eso también se interpreta como que hubo una especie de empalme entre mensajes es decir tú estás con tu pareja con algo por el estilo no voy a entrar tanto en detalles pero estás acá pues con estímulos placenteros digámoslo así y de repente también ahí hay otra contraparte que es la parte sadomasoquista que de repente a tu pareja se le alborota y ya ahí vas a dar con no sé alguna especie de estímulo que te genere dolor y entonces lo que va a suceder en tu cerebro es como ese empalme de mensaje así como que tu cerebro está recibiendo esta parte sensitiva de placer etcétera y de repente ya te metieron un tremendo cachetadón guajolotero de novela te quedas así como de ¿qué pasó aquí? pero como está ese mensaje de placer y también está ese mensaje de dolor se llegan a empalmar entonces es en realidad eso más o menos lo que sucede va a haber una mezcla media extraña en las redes neuronales de a ver qué pasó estábamos sintiendo primero esto y luego vamos a sentir dolor entonces eso se empieza a asociar y además de eso pues también está esta parte del componente psicológico y social que es el masoquismo y el sadomasoquismo que es esta parte de las personas a las que les gusta generar dolor ya sea físico psicológico verbal hacia sus parejas y eso les genere pues el placer vaya y es que no es nada más esa parte sino que es como ahorita estamos hablando del componente biológico pero el componente social es una historia que todo o sea nos aventaríamos como horas y horas hablando de toda esta parte que es lo que sucede psicológicamente con las personas que llegan a tener esta clase de conductas que también sería algo bastante interesante y justamente la liberación de las endorfinas que es parte de lo que vimos como la especie de modulación al dolor hacen que haya una especie de masoquismo benigno y es como o sea el sentir dolor puede llegar a ser beneficioso no tanto como el sentido de supervivencia sino como realmente algo que nosotros nos beneficie porque por ejemplo cuando hacemos ejercicio que se empiezan aquí a mover todas las personas que no estamos o están tan acostumbradas a generar bueno a moverse a hacer ejercicio las contracciones musculares y todo este proceso correr lo que sea cualquier actividad de repente el cuerpo queda dolorido y lo que hace el cerebro justamente es esta liberación de las endorfinas a manera de un poco de modulación y también es este sistema de recompensa de ay oye es un dolor pero me siento bien me siento fresco me siento activo me siento fitness yo que sé entonces es como esa parte de contrapeso esa recompensa de decir ay ok me está doliendo pero es un dolor placentero incluso las personas que llegan a practicar así como el deporte es como de no es que es un dolor que se siente rico y tú así de ¿qué? sí así como que ah sí está funcionando ¿no? ah ah pica sí 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 pasa como que ya me siento bien mamá dolores y ya es como ese proceso ¿no? esa parte del del masoquismo que dices ok sí porque técnicamente pues estás activando tus fibras las estás estás moviendo tus células estás de cierta manera como explotando tus células por decir de alguna manera cuando haces ejercicio y se genera oxidación se genera estrés en las células que también es otra parte muy 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 interesante de ver entonces lo que va a suceder por ahí sí la ruptura muscular todos estos que se quieran poner bien mamá dolores toda esta parte de lo que conlleva al hacer ejercicio a nivel fisiológico y bioquímico es igual un cuento así gigantesco está increíble de ver y básicamente lo que va a suceder es que el cuerpo va a liberar las endorfinas y vamos a tener esta recompensa así de me duele pero me gusta y es algo ahí un poco extraño y también lo que es el comer picante ¿no? que es algo súper 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 típico de los mexicanos que si no pica no se siente si no pica no sabe rico los taquis de fuego los flaming los flaming ahí estás ya sí estás ahí con la boca toda ardiendo de que ya se te está escurriendo hasta la saliva de que ya no aguantas pero es como es algo que me gusta es algo bastante así de es que quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y de repente empiezas como comiendo bien poquitito no sé supongamos que unas chips de chipotle ya te enchilaron y de repente ya terminas comiéndote los habaneros a mordidas o algo así y es como porque justamente se va generando esta tolerancia también sí así que el dolor no es del todo malo también es rico sí también también es rico si no pregúntenle a las personas que son masoquistas que tienen esa clase de conductas aquí no juzgamos es algo bastante pues cada quien ¿no? cada quien sus gustos exacto cada quien sus filias exacto sí porque de hecho es una parafilia y así que con esta plática llegamos al momento en el que ahora tú puedes llegar a darle un golpe a tu compa y decirle es que quería explicarte esto así nada más de gratis que no es no es así de que yo llego y te pego porque no tengo nada más que hacer o a lo mejor sí pero vamos a explicarle por qué es que le dolió o si en ese caso no le dolió y a lo mejor le gustó y ahí se pone un poco rara la conversación pero tú le puedes explicar también el por qué exacto esta es la parte exacto wow no, no quiero que se acabe no quiero que se acabe platicamos no quiero que se acabe podemos seguir platicando podemos seguir platicando porque sí es algo muy 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 interesante toda la parte bioquímica psicológica social de toda la expectativa del dolor porque también está esta parte del componente social ¿no? por ejemplo cuántas veces no nos ha pasado que un niño chiquito supongamos un primo un sobrino o lo que sea se cayó y es como si hay una reacción súper característica que se llega a tener por parte de los adultos que si se cae un niño o algo le pasa y empiezas o haces una reacción así de que pasó algo y el niño a lo mejor y ni sentió nada pero ya cuando tú tienes esa reacción el niño es como de si él está reaccionando así es porque algo pasó porque no sé me estoy desangrando no sé o sea el niño empieza a hacerse ahí todo un montón de ideas y es por lo que empieza a llorar entonces nosotros como adultos también está obviamente no esa parte de ay no pasó nada así como si como si nada sucediera pero también no exacerbarnos en la reacción para que el niño pueda tener como ah ok sí me dolió pero pues no es para tanto o a lo mejor no si me está doliendo un montón o sea como que él solito tenga esa esa parte de interpretar su dolor y fíjate que eso me ha tocado ver en en tiktok ¿no? los videos así de chiste de repente que te den un bebito y hacen así como que pegan en algo y y empieza a llorar y así como ¿qué? ¿qué? ¿cómo? pero es eso ¿no? es esa percepción ahora es que social de que algo está pasando me di cuenta a lo mejor me va a doler no ojo ya el cerebro está sacando sus conclusiones y liberando todas estas sustancias de que a lo mejor sí y hasta me empiezo a doler soy este hipocondriaco ¿no? me empiezo a doler también ándele sí sí eso también llega a suceder bastante así que porfa no hagan eso no porque luego sí pobres de los bebés o sea sí está divertido experimentar con ellos ¿no? yo digo pero pero igual pobrecitos van a quedar bien dañados ay de por sí de por sí ahorita ¿cómo estamos? sí wow híjole la verdad es que está bien interesante el tema y ahora ya me quedé con más preguntas pero también dije ok vamos a atender este 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 rollo del dolor invitando a una sexóloga tengo una sexóloga muy buena que que nos va nos puede ahondar un poco más todavía inclusive en cuestiones de juguetes sexuales y demás ella es la la chida en eso y podemos invitar a mis plaquetas que nos sale la parte farmacológica también y hacemos ahora sí todo el equipo porque está bien interesante y cuando entiendes cómo empieza a funcionar tu cuerpo creo que nos maravilla aún más de decir qué perfecto es esto sí 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 está muy cañón la verdad porque es como todo este empalme ¿no? o sea a lo mejor los que estudian ciencias de la salud es como ah bueno pues ahora vamos a ver todo lo que conlleva la sangre y ahora vamos a ver todo lo que es el sistema inmune y ahora vamos a ver todo lo que implica toda esta parte del sistema endócrino cualquiera lo ves como muy aislado pero cuando de repente ya te juntan todos te quedas así de ¿pero qué pasó? o sea es algo súper impresionante y fascinante de entender que yo creo que esa clase de preguntas son las que te llevan a dedicarte a lo que haces al menos esta pregunta específicamente de por ejemplo digo no es como que yo me pegara en el dedo chiquito del pie y me quedara así de ay ¿por qué me dolió? obviamente sí sufrí y fue así como de no inventes pero digo ¿cómo es que mi cuerpo lo interpretó? ¿no? o sea ¿qué pasó en mi dedo chiquito que dijo esto me está doliendo ¿qué es lo que está sucediendo en mi cerebro? ¿por qué me duele? ¿no? porque algunas cosas me duelen y otras me generan esta parte de calidad o de placer o de algo bonito o sea ¿cuál es esa diferencia entre cada estímulo? y esas preguntas que te puedes llegar a hacer pueden definirte completamente a qué es a lo que te puedes dedicar o algo que te gustaría estudiar etcétera exacto y ahí en el dedo chiquito no aplica el sana sana ¿eh? el dedo chiquito no ya hasta la semana después te acuerdas como que ay 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 ya me acordé sí no todavía te duele sí ese hay niveles de dolor hay niveles hay tolerancia ¿no? del dolor exacto sí justamente también está esta parte como de la escala ¿no? de ay oye este es un dolor pero es un dolor tolerable o un dolor de ay no sabes qué ya pasa lánzate por un paracetamol pero en FAO etcétera ¿no? hay tipos de dolores también wow no hombre Karen está genialísimo me encantó de verdad espero que a todos quienes estén escuchando y viendo ahora sí que este video se lleven esta nueva información increíble de cómo funciona nuestro cuerpo y lo que es el dolor bien importante ya en otro segmento hablamos del cansancio ahora estamos hablando del dolor díganos de qué más quieren que hablemos porque se pone bien genial y aquí yo súper agradecido Karencita porque lo hablaste genialísimo genialísimo ay muchas gracias y pues sí ya sabe que para lo que se le ofrezca a lo mejor yo no soy experta porque para todo esto pues todavía sigo estudiando pero algo que nos encanta tanto a Ulises como a mí es esta parte de ponernos a leer ponernos a investigar y ponernos a hacer así como toda esta parte estructurarlo entender un tema procesarlo y todo para poder transmitirlo al resto de las personas entonces es algo que nos encanta nosotros fascinados cada que quiera invitarnos aquí vamos a andar porque sí es algo muy 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 bonito excelente Karencita aquí ya saben esta es su casa es su casa ustedes lleguen con todas las informaciones que quieran compartir siempre son bienvenidos y pues Karen redes sociales no podemos seguirlos claro que sí porque para todo esto yo soy la cara menos conocida de Biosciencia Wild yo casi no me dejo ver y es justamente nuestro proyecto Biosciencia Wild del cual Ulises es fundador yo estoy ahí como co-directora y estamos en Facebook en Twitter en Instagram en TikTok en YouTube en Spotify con el podcast que es Echos de la Ciencia y ahorita que ya estamos retomando este nuevo este bebé que es Detrás de una Mente Brillante ahí para que los escuchen se pone muy bueno el chisme tanto en Echos de la Ciencia como en Detrás de una Mente Brillante que ya estuvo con nosotros justamente el profe que fue uno de los primeros capítulos ahí para que vayan a escucharlo que es esta parte de cómo una persona llega hasta la divulgación científica y muchísimas cosas más es algo bastante interesante de escuchar y pues esas son nuestras redes sociales para que vayan a checar todo lo que coñaba el proyecto porque tenemos juegos tenemos charlas tenemos un montón de infografías con diseños bien perrones entonces hay para que se den una vuelta y claro que sí también a Cápsula Channel que pues aquí mero donde estamos en la casita eso y de verdad si no conocen a Biosciencia Wild dense una vuelta porque hacen unas infografías chulísimas para yo soy fan yo soy fan yo soy Biosito definitivamente muchas gracias profe pues de nuevo Karen muchas muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a platicarnos y por hacer la divulgación fácil entretenida accesible y simplemente hermosísima así que muchas gracias Karencita muchas gracias a usted profe porque justamente todo parte de todo el equipo tanto Ulises como Mary como todos los que ya conocemos nosotros bueno más bien ellos son la inspiración hacia nosotros el que tomemos como muchas de las cosas que hemos visto que ustedes hacen son una gran inspiración para nosotros muchas gracias Karencita pues bueno cerramos así muchas muchas gracias nos vemos para la próxima chao muy bien amigos ha sido el video de hoy donde estuvimos hablando acerca del dolor y si ustedes quieren que sigamos profundizando en este tema y que invitemos a nuestra amiga que es sexóloga y que nos hable porque ahora sí desde la parte psicológica porque el dolor genera este placer también pues bueno déjenlo aquí abajo en los comentarios para traerle en los próximos videos y pues con este video estamos cerrando este 2022 espero ya verlos en el 2023 con más contenido genialísimo y pues de nuevo agradecido como siempre con todos ustedes por apoyar el proyecto por apoyar Capsula Channel y por seguir apoyando a todos los proyectos de divulgación allá afuera y pues bueno no olviden seguir a Biosciencia Wild de este lado que se los mega recomiendo y también no olviden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales para que vean más contenido hablando de ciencia y me despido de ustedes diciendo no olviden aprender algo nuevo cada día hasta la próxima no olviden